Sí quedó la lista en Yel, emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que señala a actores corruptos y antidemocráticos de El Salvador. Javier Argueta, actual secretario jurídico de la Presidencia. Según Estados Unidos, es acusado de socavar procesos o instituciones democráticas al orquestar la destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General en un proceso inusual, en aparente contravención a los procesos previstos en el artículo 186 de la Constitución, que exige la selección de dichos magistrados de una lista de candidatos elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura. Cristian Guevara, diputado a la Asamblea Legislativa y jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, según el Departamento de Estado, desvirtuó los procesos o instituciones democráticas al presentar una ley que sancionará con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes pandilleros en los medios de comunicación, considerados por muchos expertos como un claro intento de censurar a los medios con una ley mordaza. José Ernesto Zanabria, actual secretario de Prensa de la Presidencia, según el gobierno estadounidense, socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su cargo y ejercer la influencia de Bukele para presionar indebidamente a los funcionarios de los partidos políticos de la oposición para que renunciaran bajo la amenaza de ser acusados de delitos penales. Además fue funcionario cercano de Elías Antonio Saca y de Mauricio Funes. Will Salgado, alcalde de San Miguel. Según Estados Unidos, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando usó su cargo oficial para participar en el tráfico de drogas y el lavado de dinero mientras era alcalde de San Miguel, la segunda ciudad más grande de El Salvador. René Figueroa. Es ministro de Seguridad Pública bajo la administración Saca, durante su tiempo como ministro incurrió en una corrupción significativa cuando convirtió 3 millones de dólares en fondos públicos para su uso personal y el de su esposa y con ella, lavaron esos fondos. Cecilia de Figueroa. Esposa del ex ministro de Seguridad Pública René Mario Figueroa, facilitó la transferencia de ganancias de la corrupción cuando ayudó a su esposo a lavar más de 3 millones en fondos públicos mientras su esposo era ministro de Seguridad Pública durante la administración Saca. Déjanos saber cuál es tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios.